Música ¿Qué se hace primero? Primero se hace la salsa La salsa se hace con tomate, cebolla y chile Sin agua, así se muele sin agua Para que salga espeso Después ya se hace la tortilla De que esté la tortilla aplanada Se le pone manteca o sino aceite Y se le pone el quesillo La flor de calabaza, el epazote y el cilantro Ya no se le pone sal porque la salsa ya tiene sal Ya se puede hacer En el comate, porque no es frita El pelo lo preparamos Si No se le pone el quesillo No se le pone el quesillo